a ver yo también lo vi dale a ver de dónde lo clavaste porque yo no al revés lo robó lo robó lo robó lo robó lo robó lo robó el ladrón de el ladrón de juan mira mira que matungo mira mira que matungo del ojo lo traigo 80 80 no 78 que pasó pablo otro más en el marcianito otra frase clave en una pesca de pico es el margenito pero mirando esto hasta donde se lo trago amigos y pg si es pg es grande si no es un pati gigante mira pg pg mira 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 bueno a ver qué pescó mira de la usina eso de la usina vinieron hasta acá a ver puentele a los dedos a ver si no pica a ver que quiere meterle igual a la lombriz a ver no no es pañoki no comen uy me mordió boludo se va chafá amigo nos vemos en la usina el año que viene después dicen que no están los grandes mirá con que pescate con el marcianito qué peje está pablito adentro viene ese una cuestión de viento no solo de viento el agua también no pero allá también hay pescado allá donde paramos hoy también hay yo pesqué ayer pero ayer yo estuve todo el día así menos dos horas hoy tuvimos medio día planchado o más me cerré el cimiento es casi no sirve viene uno viene otro de adobe que lástima lo erró mirá le erró le erró le erró le erró Pablo no pasó nada si si acá está todo filmado ahora después vamos a ver la cámara lenta vas a ver como le erraste mirá yo fui a pescar con Mariano dos veces la dos veces le gané y perdí la dos veces no no ganaste nunca Pablo no ganaste nunca ahí está mirá mirá donde tiene la boya y no le erró de vuelta le erró de vuelta no era dientudo era peje rey era peje era peje si lo vi acá clarito es clarito peje pique de peje bien cantado bien hundida la boya te está picando te está picando mirá como te hace la caña dale caña 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 ay ahora se fue ay que lástima no como te va a embalar no va para cualquier lado no va el pescado en cualquier lado no va para cualquier olla Pablo es así olvídate mirá al pescado al pescado mirá 2 kilos 200 matungo mirá bien arriba bien arriba a 2 centímetros 2 centímetros mirá hermoso plateado la flecha de plata qué pasa Héctor viene o no viene viene creo que lo traigo muy despacio no sé qué pero creo que supe lo estás disfrutando cada tanto me traigo despacito y me cabecea como diciendo no quiero ir no quiero ir dejame acá lindo para ti eh Pablo estoy indo para ti un pesque de 2 kilos ese fácil mirá no 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 mirá como viene mirá hermoso con el flyaboo qué te dije ponerle flyaboo mirá hermoso bueno acá le agregué una lombriz aparte picó me sacó la lombriz muy bien vos vos preocupate por vos viene no 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 sabemos de qué es pero mirá 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 veamos me saco me saco ahí y no sí vos véan eso es ahí con ese dientudo que lindo ese es el que me había picado a mi al agua el dientudo a ver qué linda lombrí si soy pejerrey me la como te comes la otra un poquito tu manera de encarnar héctor y que la mojarra esté viva y después viene la lombrí la lombrí pero una lombrí grande acá estoy al peje perfecto vamos a ver vamos a probar un pati te estás salvando el marcianito tampoco que está sacando con este pescado invitan todos esta temporada también irá a pescar acá venimos de tigre conmigo no tienen que entrar nada nada más que la comida y la bebida y plata y plata claro lógico si no no podemos partir esto está comenzando hoy qué fecha estamos en abril no estamos 16 de abril estamos manga corta hicieron casi 30 grados acá en el agua y la pesca ya está así que los espero a todos a que vengan a pescar esta temporada y tu teléfono a ver es 0 11 15 44 09 85 54 pero lo mejor es que me busquen en instagram o en facebook que es pablojuel bueno pero también allá tenemos otro guía a picudo picudo como hacemos para contratarte a vos a ver a mí salgo de tigre también cerca de donde sale paulito 11 5 4 20 8 6 7 7 los mismos servicios que él si yo le doy el desayuno y nada más después se tiene que traer la comida ok y si necesitan elementos también le prestas todo perfecto los dos guías número uno de río de la plata faltó Nico que bueno mira y vos cuánto cobras qué pasa pablo mira yo con este me despido de esta jornada de mediodía de pesca pero no con cualquier pf mira que pesca que pesca al golpe con los guías del río de la plata vamos vamos vale amigos nos despedimos de esta jornada exitosa gracias gracias Héctor hermoso día pasamos lindo día no hermoso día lástima la compañía hermoso día gracias pablito jajaja con la invitación y a quien al pi al número al número uno al picudo número uno de río de la plata mira con más pesca pero igual casi 50 pescados para el día como estuvo no estuvo nada mal si no se lo hubiesen soltado en el aire todos los pies ¿no? jajaja igual se lo soltaron todos es decir que me trajiste a mi me trajiste a mi hija ¿no? ¿a un concursero de dónde? jajaja ¿con quién concurso? a solo a mi se me sueltan porque me pican jajaja nos vemos amigos hasta la próxima chau chau